El número 19, por favor. ¿Está bien? ¿Soy Silvia? ¿Va a pasar el sentaje? Yo lo llevo, venga. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Aquí ya no? ¿Esta sí? Un poquito. ¿De la piso? Sí. Un poco. ¿Estas detritas se ven más bonitas aquí? ¿O se ven más bonitas aquí? Un poquito mejor. ¿Estas las lo grabé? ¿Estas las lo grabé? Sí. Muy apenas los distintos, pero sí veo un piso. Ok. ¿Y eso se va bien? ¿Esta se va bien? ¿Esta se va bien? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más es? ¿De la piso? ¿Sése tenido que al finalizar? ¡Aquí que las personas están empezados aquí! Usted no va aPlease! ¡Gracias!